Estrella Estrella es una mujer de 35 años que se ve inmersa en un mundo cotidiano, pero rodeado de magia, de misterio, de lo mundano y lo superficial. Desde su nacimiento hasta la edad adulta, reseña su vida desde una perspectiva erótica, psicológica y emocional. La escritora Daniel Lotus Blume nos revela además un oscuro secreto que le acompaña desde su niñez. Gracias. 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 Gracias.